Si uno llega a su casa y está todo abierto y nadie te da una explicación y culpan a tu familia y menosprecian a tus mascotas y tienen una copia de tu llave y nadie te da una explicación durante tres días, no te dejan ver ni siquiera las cámaras de seguridad, sí, reaccionaría violentamente otra vez. Y yo creo que a cualquier persona le pasaría. Pero para salir de dudas, revisen la carpeta de la fiscalía. Ahí está todo acreditado. Esto no es un escándalo discotequero, es un delito. Entonces uno puede verlo en la carpeta de la fiscalía, ahí está acreditado todo lo que pasó y cómo pasó. Y nada más, reaccionaría violentamente otra vez. Así como lo escuchaste. Esta fue la reacción de José Antonio Neme refiriéndose al video que se filtró hace algunos días y en el que se puede apreciar su reacción frente al robo de su departamento en mayo de 2015. Yo me fui de ahí, me fui. Porque creo que cuando te entran a robar es mucho más doloroso de lo que la gente imagina. Solamente alguien que ha pasado por algo así puede entenderlo. Haciendo un poco de memoria, te cuento que el robo al que nos referimos afectó al periodista en su departamento de las Condes y solo hace un par de días fue posible apreciar la reacción del profesional al momento de reclamarle al conserje del edificio por lo sucedido en aquel entonces. Yo, donde yo vivía en ese momento, la verdad es que la comunidad se portó muy mal desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral. Fueron inmorales conmigo. Tras la filtración de este video que dejaba muy mal parado al periodista, lógicamente fuimos por algunas respuestas. Lamentablemente, al parecer en aquella ocasión no se encontraba listo para hablar. Eh, vamos a hablar para mostrarle el video. José Antonio, queríamos mostrarte un video que nos llegó. José Antonio, por la filtración del video. José Antonio, el conserje dice que lo trajaste mal, lo trajiste psicológicamente, que tienes que pedirles disculpas públicas. José Antonio. ¿Puedes responderle? Pero acá en Intrusos nos gusta seguir aquel viejo refrán que dice que el que la sigue, la consigue. Por eso, al darnos cuenta que el periodista hace un par de días no estaba en pantalla del matinal en el que participa, fuimos tras él y aprovechando el vuelito que nos dio el tema, decidimos insistir con el asunto del video. Quiero preguntarte, ¿la gente se pronunció en Twitter el día de hoy porque no apareciste en pantalla? ¿Por qué no está? ¿Está de vacaciones? Cuéntame un poquitito. No, estoy haciendo el central, porque la Sol está de vacaciones y José Luis igual. Y pasé la noche y ese cambio de horario impide que vaya al canal en la mañana, pero solamente por febrero, así que tranquilos. ¿Va a volver entonces a... Sí, en marzo. No, en marzo me voy de vacaciones. Probablemente vuelvo al matinal a mediados de marzo. Y todo febrero estoy en el noticiero central, así que me estoy concentrando en eso. José Antonio, solamente para transparentar. ¿Lo que ha sucedido con el video no ha tenido que ver con el hecho de que haya salido de pantalla? ¿La gente se ha pronunciado un poquitito? ¿Tiene que ver con eso? ¿No? Pero si estoy haciendo mi trabajo en el noticiero central, pueden verlo ahí. Y algo que ya pasó hace tanto tiempo, y una investigación judicial, no tiene ni una cosa que ver con la otra. ¿Y las críticas que han hecho un poco te molestan? ¿Quizás el hecho de que tú estuvieras defendiendo lo que evidentemente es tuyo y que se tomara por otro lado? Eh, es que no veo por qué lado se podría haber tomado, digamos. O sea, yo... Sigo que era una persona más bien violenta, se mostraba como una persona violenta en el video. O sea, si uno llega a su casa y está todo abierto y nadie te da una explicación, y culpan a tu familia, y menosprecian a tus mascotas, y tienen una copia de tu llave, y nadie te da una explicación durante tres días, no te dejan ver ni siquiera las cámaras de seguridad, eh, sí, reaccionaría violentamente otra vez. Y que quede claro, ¿ah? Nosotros solo íbamos a preguntarle por su ausencia en mucho gusto, pero teniendo en cuenta mensajitos como estos en Twitter, ¿cómo no ahondar en su versión de los hechos? Insisto, para defender mi hogar y mi intimidad, usaré la mayor fuerza posible y contra quien la viole o contribuya a aquello. ¿Fui claro? Qué triste ver lo que eres. Admiración sentida por ti, pero humillar a alguien por lo material y por creerte un ser superior, lástima. ¿El fui claro? Suena bastante prepotente de tu parte. En mi opinión, absolutamente innecesario. ¿Y ustedes, chiquillas? ¿Qué opinan de esta respuesta de Neme sobre el video? ¿Creen que efectivamente tenía razón al reaccionar de esta forma? ¿O se le pasó la mano al periodista? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Intrusos. Y hoy día partimos con escándalo, porque José Antonio Neme es clarito. Pero clarito, él no va a pedir disculpas públicas. Es más, dice que lo haría otra vez. Tendría esa reacción violenta nuevamente. Y tenemos una pregunta para hacerles a ustedes en la casa, para que comenten con nosotros, con nuestro hashtag de hoy, vamos intrusos. Estamos tan impactados que nos quedamos sin música. ¡Pero qué importa! ¡Vamos intrusos! Te han robado y has vivido tu día de furia. Empatiza con Juan Antonio Neme. Te leemos con hashtag, vamos intrusos, vamos CTM. Exacto. Y además estamos con nuestra ropa. Mientras tengamos la ropa puesta, da todo lo mismo. ¡Eso! ¡Con la ropa no! 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 ¡Que me tengo que ayudar! Oye, a ver, yo no puedo más que empatizar con Neme. El año pasado acá, los panelistas de intrusos vivimos todos de distinta forma, distintos robos, si no fueron en nuestras propias casas. De manera personal, la cama y lamentablemente también la casa de nuestros papás. Y de verdad que la impotencia que se te genera, más aún, con alguien en quien tú confiabas. Porque recordemos que el mismo Neme que encuentra, que el consejo tenía llaves de su casa. Por lo tanto, había una confianza en mantener a sus perros bien en estado sano. Claramente te indignas. O sea, pedir disculpas frente a los antecedentes del lado de Neme que tenemos, a mí me parece que no tiene por qué. Lo interesante acá, y que la bolita de nieve en intruso empieza a correr, es que llegan nuevos datos de la otra parte. Nuevos datos que llegan de alguna forma a alterar un poquito esta historia. ¿Y qué dicen los nuevos datos? ¿Quieren al tiro? Sí, sí. ¡Ah, es tan goloso! Un Twitter, pero voy a ir con José Miguel Villota, que además ama a José Antonio Neme. Hoy, ¿sabes qué? No puedo dormir esperando la respuesta y el análisis de José Miguel Villota. Son la B, la B. José Antonio Neme dice, por favor, cualquiera reaccionaría así. No se hagan los cartuchos, de la boca para afuera, es fácil. ¿Es fácil qué? ¿Es fácil qué? Es fácil hablar. Se cayó la voz en off. ¿José? ¿Sabes qué? Yo el día sábado tenía en mis teles, José Antonio Neme retuiteó a mucha gente que lo insultaba y le decía que tenía que... ¿Qué? ¿Por qué? Y él retuitea. Porque el programa de la competencia hizo una nota bien tendenciosa, donde Neme quedaba como el forro, finalmente. Y la gente lo empezó a insultar y Neme como que retuiteaba. Y la verdad es que si, como él dice, el conserje y las personas que entraron a robar son amigos de Facebook, él está tranquilo por eso. ¿Qué gana Neme tratando de mentir? Dime. Todo lo contrario, Neme se está exponiendo y Neme está contestando. Neme se podría quedar callado. Y creo que, de verdad, lo que él dice, si entran a robar a tu casa, no te quieren mostrar los videos, te enoja y... Yo le encuentro, ¿sabéis qué? Encuentro que, sobre todo considerando, como te decía el otro día, que finalmente las administraciones de los edificios también son caldo cultivo para que se produzca corrupción. No estoy diciendo que todas sean así. No, por supuesto. Hay una muy buena, pero también hay algunas que, lamentablemente, aparecen de vez en cuando y no son muy buenas. Tenemos tweets que dice la gente a través de nuestro Twitter. La gente está caliente opinando sobre este tema. Alejandra Valle, la mejor conductora de la televisión. Un saludo también para Jennifer Warner, que está de vacaciones. ¡Que te queremos, Jenny! Vanessa Yane Sleipa dice, en mi casa han entrado cinco veces. Y empatizo con Neme, quizá no tanto por la pérdida material, sino por la violación a tu hogar. ¡Sí! ¡Seguridad! ¿Han entrado cinco veces a su casa? Yo, yo... Ustedes saben que a mi casa entraron una vez, y a la casa tuya, Jaime, también. Bueno, a la mía dos veces, a la tuya, una vez. ¿Y qué se siente? A ver, yo creo que mi nivel de vulnerabilidad en la que uno queda es tremenda, es tremenda. Yo tuve, a ver, mi hijo se atrevió a echarlo, lo enfrentó, y también el riesgo que se corre. O sea, de verdad, claro, uno de repente dice que es valiente y todo el cuento. Sí, mi hijo igual es un cabro grande, tiene 18 años, estamos más de 890, entonces, de verdad, es un gallo grande. Pero así todo es un riesgo tremendo. Y la vulnerabilidad, la rabia, la sensación de inseguridad, ¿sabéis qué? El estrés postraumático. Es que es tremendo. Yo creo que a ti también te tiene que haber pasado, Ale, a la camis, bueno, a todo lo que no sufrió. Un mes que no dormía, cualquier ruido era como, ¡pa! Ale, 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 en nuestra casa lo mismo, o sea, que era impresionante, como cualquier ruido, cualquier cosa, era un estrés. Yo el otro día hablaba con Juan Pablo Giralto y me decía, Jaime, no puedo, o sea, de verdad, el nivel de angustia. La Fran Speer perdió hasta la voz, o sea, de verdad. Que es su instrumento de trabajo, además. Claro, entonces uno no se imagina, porque uno, claro, el hecho es lo violento, es lo jodido, pero en el fondo, Neme, a ver, ha tenido que vivir una situación equisprogresiva, más allá de todo lo que podemos ver. Quizás sí haya que investigarlo más, haya que darle sentido también a la otra parte, pero lo que él vivió es súper angustiante y lo que él dice en relación a sus perros no es menor tampoco. Además, pues, claro, no es que los perros estaban ahí, yo me muero, eso debe ser lo más importante, tenemos más Twitter a través de, tuits a través del Twitter. Eso, la Fernanda Durán Mesa dice, si se le pega a una persona por la seguridad de tu espacio, es lo más normal que puede hacer. ¿Quién sigue con la opinión? Claro, Camila, te voy a decir una palabra, pero él no le pegó a alguien, le pegó a una mesa. No pagó, se le paga a alguien por la seguridad. Ah, perfecto. Mira, yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, pero yo en ningún caso he puesto en tela de juicio que Neme no haya pasado por todo eso. Porque por supuesto que su victimidad fue violada, absolutamente violada. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso en particular, Guauuito? Yo sé que tú manejas mucha más información, sobre todo en la contraparte de esta historia. ¿Por qué él tendría que pedir disculpas? ¿Él particularmente, José Antonio Neme, culpó, sindicó a alguien como el culpable del robo, tajantemente y con pruebas? A ver, cuando Neme nos dice a través de contacto vía WhatsApp, nos dice efectivamente que es el conserje, es amigo de Facebook de estos dos ladrones. Neme, ojo, todo y él lo dice. Yo lo puedo decir con nombre y apellido porque todo es investigación de la fiscalía, todo está con pruebas, por lo tanto yo no estoy hablando acá, no me estoy tirando una piscina sin agua, las palabras de Neme. Él dice que, claro, le llama la atención más que culparlo, primero era la indignación de por qué no le entregaban los videos. Esa era la indignación de ir culpando porque, ojo, Neme nos está quejando de los veintitantos millones. Él lo que siempre ha recalcado, que primero eran sus perros y que no habría sabido cómo actuar y que se salvó de que a sus perros no les pasara nada. Y además el tema emocional de los regalos, más que culparlo directamente. ¿Tú entraste a robar en mi casa o no? Lo otro es por anteceder. Súper cuento, quizás la pregunta era entonces por qué ahora, esa información que ya nos vas a contar ahora, de la contraparte, por qué quiere mostrar esta versión, qué es lo que hay detrás. Eso es lo que me intriga. Sí, vamos a ir a un tuit primero. Y quiero que se haga Roberto. ¿Qué dice nuestro Twitter? Vicente Peralta dice, nunca me han sinache robado, pero una vez vio un lanza pasar riéndose por mi lado y eso me dio mucha rabia. Es que justo iba a ir a eso, iba a ir a eso, porque además, ¿se acuerdan que los ladrones, que salió en la nota que hizo John Mardone muy bien, que ellos celebraron, celebraron que los ladrones, chocale. Y con los relojes que se habían robado. Mira, a mí me gustaría aclarar dos cosas. Lo primero, lo del robo de la casa de Jaime Coloma, aclarar que el hijo no sabía que tenía tatuaje y vio a Jaime Coloma sin la polera y pensó que era el escaneo. Eso es lo primero. La verdad y por eso no. Eso es lo primero. Sonando en eso. No, eso es lo primero. Y lo segundo, yo igual entiendo la rabia de Neme hablando súper en serio. A todos nos frustra que nos entren a robar o que nos roben algo. Pero yo creo que igual Neme tiene que ser más cauteloso. Él es periodista. Y si supuestamente los ladrones son amigos del conserje, como dicen los políticos, esperemos que primero hable de la justicia y después vamos o miramos. Porque qué pasa si finalmente demuestra la justicia que no eran estos tipos. No tiene nada que ver. Va a tener que pedir perdón. Pero ya hay pruebas. Pero esperemos que salga la resolución. Si no, va a tener que pedir disculpas. Porque por ahora los únicos testigos son los perros. ¿Qué vamos a llamar al doctor Doolittle? La gente está comentando con nosotros con nuestro hashtag de hoy. Vamos, intrusos. Oye, nuestro hashtag está tan caliente de baile que ya somos trending topic. ¡Un aplauso! Valentina Nahí dice, todo el apoyo a Neme. La gente que critica no tiene idea de lo que se siente en ese momento. Es una reacción totalmente lógica. Vosenoff, te amo. Yo también. Lo que se siente en ese momento y lo que se siente después de ver estas imágenes. Mira, ahí las estamos viendo. Las imágenes donde los delincuentes celebran que le robaron ese reloj. ¡Uy, yo no! Ahí llama rabia. ¡Uy, mira! ¡Chócala! ¡Chócala! ¿Qué te parece Lorena después de ver estas imágenes? Sabes que yo estoy del lado de José Antonio Neme. Creo que todos reaccionaríamos mal y los que dicen que no, nos estamos haciendo los locos. Se le critica porque es una figura pública, porque es periodista, pero más que eso es una persona. Y como personas nosotros nos frustramos en ese momento y todos sabemos quienes hemos sufrido un robo que es terrible. Y más que obviamente por los daños materiales, sino que es, oye, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis perros si estoy durmiendo? O sea, no puedo hacer nada tranquilo. Yo estoy del lado de José Antonio, tiene toda la razón y me parece pésimo que el edificio, si le pida, o sea, le piden disculpas públicas a él. Es como, ¡qué onda! ¡No, es Pika! ¡Un aplauso para Pikachu! ¡No! ¡Pika! ¡Toyepi! 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 ¡No es Pikachu, no! ¡Toyepi! ¡Sí, doye! ¡El que haría en bici! ¡Alarro! ¡Ese sonido! ¡No lo tenemos! ¡Toyepi! ¡Eso sonido! Yo siento lo mismo que José Antonio, porque mi casa también se ha metido muchas veces, como 11, 12 veces, siempre con mi permiso hacemos una fiesta, pero la cosa es que la impotencia de sentir que alguien se mete a tu casa, que de verdad, que mira tus cosas, que probablemente tocó tus calzones, tus calzoncillos, que probablemente se metió a tu baño, la metió tu WC, ocupó tu cepillo de diente para limpiar alguna, esa sensación debe ser terrible, esto no tiene nada que ver con lo material. Tiene que ver solamente con la invasión de privacidad. Tú has robado calzones, ¿no? Me he robado calzones. Oye, tenemos más suites, porque la gente está con nosotros hoy día, ¿qué nos dicen? Mira, la Tamara Guerrero yo creo que engloba la sensación del pueblo, dice, una vez entraron a mi casa cuando dormía, estaba sola con mi hermano, yo me di cuenta, pero me dio mucho miedo hablar y pido redoble de tambores, ¿para qué Alejandro Lavalle? Vamos a ver qué nos dijo José Antonio Neme en exclusiva, para incluso, esto es más de lo que nos dijo José Antonio Neme, mira. No, estoy haciendo el central, porque la Sol está de vacaciones y José Luis igual, y pasé la noche y ese cambio de horario impide que vaya al canal en la mañana, pero es solamente por febrero, así que tranquilos. ¿Va a volver entonces a...? Sí, en marzo. No, en marzo me voy de vacaciones, probablemente vuelvo al matinal a mediados de marzo, y todo febrero estoy en el noticiero central, así que me estoy concentrando en eso. Entonces, no es solamente para transparentar, lo que ha sucedido con el video no ha tenido que ver con el hecho de que se le ve pantalla, la gente se ha pronunciado un poquitito, ¿tiene que ver con eso, no? Pero si estoy haciendo mi trabajo en el noticiero central, pueden verlo ahí, y algo que ya pasó hace tanto tiempo, y una investigación judicial, no tiene ni una cosa que ver con la otra. No veo por qué lado se podría haber tomado, digamos, o sea, yo... O sea, si uno llega a su casa y está todo abierto, y nadie te da una explicación, y culpan a tu familia, y menosprecian a tus mascotas, y tienen una copia de tu llave, y nadie te da una explicación durante tres días, no te dejan ver ni siquiera las cámaras de seguridad, sí, reaccionaría violentamente otra vez, y yo creo que a cualquier persona le pasaría. Pero para salir de dudas, revisen la carpeta de la Fiscalía, ahí está todo acreditado, esto no es un escándalo discotequero, es un delito. Ahí estábamos escuchando las palabras de José Antonio Neme, y en exclusiva, José Antonio Neme, está ahora al teléfono con el truco. Un aplauso, bienvenido José Antonio Neme, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola. Hola, ¿qué tal, cómo están? Muy bien. Mira, yo no había querido hablar del tema más, sino así, pero de verdad que quiero cerrar este asunto porque es enormemente angustiante y doloroso, y me imagino que a la mayoría de las personas que ha pasado por un evento así, lo único que quieren es dejar el tema atrás. O sea, tan doloroso es para mí que yo me tuve que ir de ese discurso. O sea, tuve la fortuna de tener ahorro y poder cambiar y decirle a la administración y al resto de encima me voy de aquí porque no puedo seguir viviendo aquí. O sea, ¿qué ganaría yo efectivamente con culpar a una administración? Muchas de las personas que han tratado este tema y que me han preguntado lo ponen desde un punto de vista social. Esto no es un tema social. ¿Están yo reaccionando mal porque me sirvieron más café en un restaurante o porque traté mal en un canje en un supermercado? Estamos hablando de un delito grave, donde yo no estaba en el país, donde mis perros estaban solos, donde mi casa estaba absolutamente abierta, donde entraron con mi llave por mi puerta, donde no forzaron absolutamente nada. Y cuando yo bajo a hacer las preguntas después de haber tomado aviones desde Bolivia porque ya estaba cubriendo el tema de la Haya, he pasado por Iquique, Ica, El Salvador, llegué y esperaba a Santiago. Y le pregunto a ese personaje, ¿qué es lo que pasó? Me empieza a menospreciar, a subestimar, que mis perros dan lo mismo, que me calmen, que efectivamente nadie entró. Pero ¿cómo nadie entró? La puerta está abierta, muéstrame las cámaras de seguridad. No se puede, no se puede, no se puede. Pasaron tres días hasta que llegó la policía de investigaciones y recién pudimos tener acceso a la información. Y ahí me enteré que el señor se había parado 15 minutos antes de que llegara la banca y había no cumplido su turno. A él no lo echaron porque yo pidiera su cabeza, a él lo echaron porque tuvo retiro de un lugar del trabajo. Y está contestado el código del trabajo. O sea, aquí hay una información súper clara que nosotros no teníamos y que es que esa persona fue despedida y fue despedida por esa acción de ese día, digamos, porque él se fue. Alcantra, el turno de él terminaba a las 3 de la tarde. Todo eso está en la carpeta fiscal. O sea, todo lo que estoy diciendo está acreditado en la investigación. A él terminaba a las 3 de la tarde su turno. A las 2.15 él se retira, a las 2.30 entran los personajes por el lobby del edificio donde no había absolutamente nadie. Y él no se retira solo, se retira además con el concepción que lo iba a suceder en el turno. Ahí se van los dos, se van los dos. O sea, quedó absolutamente vacío. O sea, por eso los tipos entraron como Pedro por su casa, digamos, porque no había nadie. Hay un abandono del trabajo. Disculpa de ti, voy a pedir, por favor. Oye, José Antonio, primero agradecerte el contacto. Nos encanta que hables con nosotros porque además también la información que nos pasaste el otro día a través de WhatsApp, tú siempre eres muy cauto en decir todo esto está certificado en la carpeta del fiscal. O sea, hay prueba. Acá no estamos hablando en una piscina vacía. Pero te quiero hacer una consulta, José Antonio, porque también de la otra parte se defienden, de alguna forma, de la administración del edificio. Y ellos aseguran que fueron ellos quienes te contactaron por teléfono cuando tú estabas en Bolivia para hablar de este asalto. Por eso no lo quiero consultar. Eso es mentira. La persona que me llamó a mí para decirme que habían robado era mi hermana. Ya. Era mi hermana. Que me llamó a Bolivia un día sábado cuando estaba terminando la exposición boliviana y nosotros nos devolvíamos el día domingo. Me llamó un día sábado por la noche y me dice que han entrado a robar y que no saben cómo entraron porque no han sido forzados. Los perros... Yo tenía un... Ese departamento, les cuento más, tiene dos pisos. Ya. Un piso donde está... Es un departamento de un ambiente como un log y en el segundo piso hay una sotea, yo grande, donde construí un techo para mis perros, le puse sus casas, todas sus cosas. Los perros estaban arriba y los delincuentes no subieron, no se dieron cuenta que los perros estaban arriba. Porque si sacan a un perro, nadie se da cuenta porque no había absolutamente nadie en el lobby del departamento. Me muero. No había nadie. Entonces, José Antonio, la primera defensa de ellos, que es que ellos te llaman a Bolivia, la descartamos. Eso es falso. Eso es mentira. Yo llamé a la administración de vuelta y los hice en un tabeli para poder que me dieran una explicación de lo que había pasado. Perfecto. Ellos también se defienden y me encanta esto porque en el fondo estamos descubriendo la verdad. Estamos desglosando también. Desglosando la defensa del otro lado que en intruso siempre nos gusta poner las dos partes de la moneda en pantalla. La otra defensa que ellos hacen, José Antonio, y que quiero pedir tu opinión si es cierto o no, ellos dicen que desde el minuto uno, después de esta supuesta llamada telefónica a Bolivia, que tú ya nos niegas, ellos te facilitaron absolutamente todo. Y es más, dicen que te mostraron desde un principio las imágenes a tu familia y luego cuando tú llegas a Bolivia. Esa imagen cuando yo rompo la mesa y cuando pido explicaciones es un día lunes y probablemente te han acreditado. Y el delito fue el día sábado a las dos de la tarde. Todo el día domingo fue un día crucis pidiendo explicaciones, pidiendo las imágenes. Y la explicación que ellos me dan es que por qué fin de semana y esas imágenes tan codificadas no se podían tener acceso al registro audiovisual. Reciben algunas que la empresa que administra esto podía venir al departamento y mostrarle las imágenes. Las imágenes fueron mostradas solamente cuando llegó la PDI a pedirla. Perfecto. O sea, aclarados esos dos puntos que son los puntos de la defensa de ellos que la estaríamos mostrando por suave. Entonces, José Antonio, sí, José Antonio, hablábamos también con parte de la administración y en el fondo el conserje decía que había quedado muy afectado y que incluso había quedado con daños psicológicos. Yo quería preguntarte qué te parece esta situación que manifiesta él. Yo no me voy a hacer cargo de eso, que busque un psicólogo. No, no tengo por qué empatizar con él. Él faltó a su trabajo y permitió que entraran a mi casa. Entonces no me pidan empatía, de verdad. Obvio, porque además que quedé por el lado de José Antonio con los daños psicológicos de él, por ejemplo, luego de este escuelo de defensa que tiene él. A lo mejor ya supongamos que él no tenga culpabilidad en esto. Sí fue negligente, de todas maneras. Sí, Roberto. O sea, yo creo que de la delincuencia no es responsable solamente quien comete el delito, sino también el que hace todo posible para que eso pase. El que nos facilite. Si él hubiese estado parado en el lugar donde tenía que estar, donde mis gastos comunes van a... A su sueldo y nada, a su sueldo. Ese es el servicio. Si él hubiera estado ahí y hubiera dicho, perdón, perdón, señores, ¿ustedes a dónde van? A ver, llama al departamento, no hay nadie, no nos pueden pasar. El delito no se comete. Mira, escúchenme una cosa, muchachos. Si hubieran entrado por la ventana, si hubieran roto un vidrio, si hubieran trepado por afuera, yo entiendo que el consejo no tiene ni una responsabilidad. Lo entiendo. Y hubiera bajado y hubiera dicho, bueno, señora, escucha, qué pena. No lo digo, no te cuidas. Pero entraron por frente a su escritorio porque él se retiró antes de su horario de trabajo. ¿José Antonio? No, si yo no voy a tener indignación con eso, dígame, por favor. José Antonio, y en ese sentido, perdón, solamente yo sé que lo has dicho, pero creo que quede súper, súper claro. Ellos no forzaron absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, entraron con una llave. Entraron con una llave. Entraron con una llave. Y esa llave, José Antonio, es que yo creo que eso es muy relevante. ¿Dónde crees tú que se consiguió? Porque evidentemente esa es la llave de la puerta del que era tu departamento. Yo no tengo certeza, efectivamente, cómo sacar una copia de llaves. Por eso quiero ser cuidadoso, digamos. No lo puedo decir. ¿Pobre Garango? Mira, no lo puedo decir si entraron con una copia de mi llave o con mi propia llave, no lo sé. Yo mi llave, si la manejaba inocentemente y ahí sí yo me quedé y reconozco mi error. A ver, yo reconozco varios errores en este asunto y lo digo porque en el fondo esto puede ayudar a más gente. A otras personas. Por supuesto. Que se proteja. Por supuesto. Nunca cambié la chapa original de mi puerta. O sea, la chapa que estaba en mi puerta. Lo primero que hay que hacer. Quédate ahí, quédate ahí. O sea, papá, eso. Llegaste a vivir ahí y no la cambiaste. Eso es importante, José. Quédate ahí un poquito. Para que la gente sepa también su casa, digamos. Cuando usted compra un departamento nuevo o usado o la rienda, cambie la chapa. Bueno, yo, por imbécil, por confiado, no tengo idea, me quedé con la chapa original. ¿Me entienden? Y tenía una chapa de seguridad, pero nunca la ponía. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Porque yo tengo, primero soy muy tonto y en segundo lugar, tenía un sentido de comunidad. ¿Me entiendes? Yo tenía un sentido de comunidad. Obvio, eso es lo que no te diga. Te sentía seguro. Claro. Claro, en un departamento pequeñito, la mayoría era gente joven, profesional, algunos matrimonios jóvenes. Yo tenía buena relación con este señor hasta antes del robo. Y eso nadie me puede... Yo tenía muy buena relación. Le hacía regalos. Siempre le tiraba. De hecho, él jugaba con Duque. O sea, cuando yo pasaba a pasear a mi perro. O sea, tenía una buena relación. Nunca tuvimos un problema. Yo nunca hice una fiesta. Por eso después, cuando los vecinos me increpan por el vidrio, de cuándo iba a pagar el vidrio, yo decía, perdón, el vidrio lo iba a pagar. Pero me parece que hay cosas mucho más graves acá. Claro, preocupémonos de lo importante. Yo soy un vecino ejemplar. Alejandra, un vecino ejemplar. Nunca, nunca he hecho una fiesta en mi departamento. Siempre al día con los gastos comunes. Mis perros ni siquiera ladran. Están sumamente bien educados. O sea, soy un vecino que no me gusta nada. Por eso me sentí tan herido. Exactamente. Cuando esta comunidad de personas se enoja porque llegan los medios de comunicación. Me dicen, ¿en qué delito ha salido en todos los diarios? Bueno, ¿y qué quiere que haga yo? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Yo no controlo las salas de reacción de los diarios. Soy una persona pública. Eso no se puede controlar. Y además, espérame. Estábamos enumerando los errores que tú cometiste, José Antonio. Sí, verdad. Yo tengo una duda. Roberto tiene una duda. Yo, es que la llave, la llave de mi departamento, perdón, la manejaba siempre abajo. Siempre. La dejaba yo ahí. Pásele la llave a mi mamá. Pásele la llave a Ana. José, disculpa. Es que eso yo te quería preguntar porque se especuló mucho y por eso quiero que lo confirmes que tú dejaste una copia de las llaves al conserje. ¿Eso es cierto o no? No, eso no es verdad. Bueno, pero había una copia de tu llave abajo. No, no, no. ¿Nada de eso? No, no, no. Perfecto. Lo que yo dejaba abajo era la llave mía, la original. Ya, ok. Pero por eso... La dejaba para que se la pasaran a... Por ejemplo, llegaba... Claro. La nana llega como a las nueve. Yo salía a la noticia a las cinco y media. A las temprano, a las seis. A las cinco y media. Hacerle la llave a la señora. José, pero por eso, José, esa es mi pregunta. Por ejemplo, tú cuando te fuiste a Bolivia, porque como tú lo dijiste, fue un viaje exprés, un viaje que pasa prácticamente de un día a otro, podemos decirlo así. De pega. Mi pregunta es lo siguiente, tú cuando viajas, ¿le dejas la llave al conserje, a ese conserje que después arranca o no? No, 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 no. No, mi llave queda o con mi mamá o con mi hermana, tiene una copia de llave también, mi familia en general. Ya. Mi familia en general. Pero igual es... Pero en mi día a día, aquí en Chile, yo manejaba, ahora no lo hago, pero en ese momento, mi llave pasaba más en el casillero de conserjería que en mi propio bolsillo. Yo creo que ahí es lo que dice el propio Jaime, también es otra lección para no hacerlo, porque claramente, si uno deja las llaves con el conserje, uno no sabe en las manos de qué la está dejando. O sea, generalmente, uno las puede dejar con el conserje de confianza, pero sabemos que también se va rotando permanentemente esta pega, o de repente en verano llega el reemplazo. Entonces, yo creo que también hay que ser cautelos en ese momento. Pero a ver, mira, sí, yo lo entiendo, pero yo creo que quede súper clara una cosa acá y por eso he llamado al programa, porque no... Cuéntenos, José Antonio. Quiero que esto lo vean como, en verdad, un delito, una presión, un bullying psicológico. Esto no es una reacción social. Yo no menosprecio a nadie. Y hubiera reaccionado de esa manera, con el presidente de la Justa de Vecinos, como lo hice, con el dueño de la empresa que administra el edificio, como lo hice, y como el conserje que era el último eslabón de la cadena y que estaba a cargo directamente de la seguridad en mi departamento en ese momento. Esto no es un tema social. Yo he hecho un trabajo súper serio en televisión y la gente me conoce en los espacios donde participo. Soy el primero en defender la igualdad social y encuentro que la sociedad tiene que tener movilidad y que, en verdad, a lo mismo en el lugar no se encuentre. Esto no es un tema social. Esto es un tema de agresión. Y yo, ante la agresión, me despiendo. Entonces, no tengo nada que pedir disculpas. Perfecto, José Antonio. Nos quedó clarísimo. Yo creo que, no sé, ¿tienes una pregunta más ronda? Simplemente, lo que yo quiero decir, porque es lo que estábamos hablando y lo que destacaba Jaime, yo creo que igual acá hay culpabilidad de ambas partes. Porque, como dice José Antonio, y él dice, pequé de tonto, al dejar la llave, al no cambiar la chapa, uno también ahí pecó, quizás no de tonto, quizás de higiene. De confiado, diría yo. De confiado. Pero también es un error que uno hace y que también tiene que hacer ese mea culpa. Yo reconozco eso. Mira, yo reconozco eso y por eso lo estoy diciendo ahora. Sí, no, no, por eso, por eso. Y doy este consejo a la gente. Pero lo que ustedes vieron en esas imágenes que se filtraron, no sé con qué objetivo, donde rompo una mesa de vidrio, tampoco le pego a nadie. Eso que quede súper claro, porque tú no lo estabas maltratando a la persona. Yo no estaba maltratando a la persona. De la impotencia. Perdón, además la mesa de vidrio tenía una cubierta en suspensión. Entonces, yo golpeé la mesa y como evidentemente está en suspensión el vidrio, se rompió. Claro. O sea, no es que yo... De hecho, frente a nosotros, Alejandra, está la policía de investigación. O sea, ¿cómo voy a hacer yo un escándalo de esa envergadura con la policía ahí? Claro. O sea, obviamente, lo que ustedes vieron en ese video donde yo reacciono es, primero, dos días después del delito. Y tercero, nadie, hasta ese momento, nadie le ha dicho, me había reconocido que alguien había entrado a mi departamento. Era como que yo tenía una esquizofrenia paranoica y había inventado prácticamente un robo. No, ah, ya. Me dijeron, en esa discusión, porque ustedes no tienen acceso al audio, porque son, estos son cámaras de seguridad, no tienen acceso al audio. Primero, ¿qué se complica tanto? Lo único que tienen ahí son unos perros. Oye, discúlpame. Los perros son mi familia. Y qué gracia que no se llevaron uno. Ay, Dios. Porque si no estaríamos contando otra historia. Exactamente. Segundo, quizás, ¿quién mete usted a su casa? Perdón, a mi casa entra quien yo quiero. No, es que no tiene ningún sentido, la verdad que... Entonces, esa es la respuesta del señor que ahora aparece en todos los canales pidiendo disculpas. Pero... Es una vergüenza. Y mala onda también que haya filtrado estas imágenes también, porque tenían por qué filtrar a José Antonio en esa pelea. Efectivamente. No sabés que yo creo que nos quedó bastante claro todos los datos, está clarísimo lo que está pasando José Antonio Neme, y yo me hago responsable en esta pasada, estoy contigo, así que te quiero agradecer. Muchas gracias por habernos llamado, por haber aclarado tantas puntos. Un beso para ti, muy grande, de todo el panel de intrusos. Ya, muchas gracias. Especialmente... Bueno, tú también... Se fue fuerte. Ha 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 ha. Sí.